Yo te conté mis problemas, te amé, te di abrigo Te conté mi historia, lloraste conmigo Te abracé, te besé, te hice sentir mujer Te acompañé, te perdoné, te aprendí a conocer Como agua mansa, despertaste una esperanza Te regalé mi tiempo, mi cariño, mi confianza Me alejé de tú, preferí tu voz Solo pensaba en canciones que tratarán de los dos Y aunque jamás te lo dije, nunca quise que se fijen En tu toque mágico, por lo que en mi cora te elige tu amor Y aunque me hacía comportarme como un niño Haciéndome el malo, siempre tapaba el cariño Por miedo a que te acostumbres y no seas la que conocí Que la rutina más del tiempo y mi amor sea normal pa' ti Yo jamás hablé por ahí de lo que en ti me gustó Pa' que nadie te mire como yo Yo jamás pronuncié lo que tu labio cautivó Pa' que nadie te bese como yo Y ahora ya no estás, ya no estás Y ahora ya no estás, ya no estás, ya no estás, ya no estás, ya no estás I heard my name, did you call me? Did you speak truth? When you dove once? When you spill blood? Did you say that? When you promised the wrong side, we won't betray Tú me contaste tu historia, me hablaste tus amigos Hicimos el amor, tus paredes fueron testigos Me llenaste de algo sano, me besaste temprano Ignoraste comentarios, nunca soltaste mi mano Me presentaste como un chico serio Pero tu familia sabe que de la calle soy yo Te forzaste como a nadie me miraste Y a pesar de tus problemas jamás me apartaste A tus amigos en cada situación les molestaba Lo enamorada que estabas, la atención que me prestaba Yo no sé si te olvidaste De todo lo de antes, todo lo de antes Y lo tanto que te gustaba, baby Y que te cante, ey Que te dediques lo que ninguno hizo Con la letra que te gusta y el coro preciso Yo sé que me extrañas, pero ya no estoy Sé que quieres contarme, pero ya no estoy Sé que quieres mirarme, pero ya no estoy Pero ya no estoy Yo sé que me extrañas, pero ya no estoy Sé que quieres contarme, pero ya no estoy Sé que quieres mirarme, pero ya no estoy Ya no estoy Yo sé que me extrañas, pero ya no estoy Yo sé que me extrañas, pero ya no estoy Sé que me extrañas Gracias por ver el video.